... Creí que por fin estaba a salvo. Ocho días de vacaciones. Lejos de Los Ángeles y de mi papel de detective psíquico. Me iba de pesca. La verdad es que me había escapado por los pelos. El día anterior una chica entró en el despacho de mi ayudante, depositó un sustancioso cheque sobre la mesa y se sentó en la sala de espera. No dijo absolutamente nada. Pero se negaba a marcharse. Era una snow. Y muy atractiva. O eso me pareció cuando ese gran descavotable rompo se le echó encima como el capote de un torero infernal. De esta no salga. Nuestros coches se aparearon. La reconocí de inmediato. Ella no dijo nada. Se limitó a echarme una mirada lastimera. Podría haberla matado, pero me tenía en su poder. Era consciente de que me había enganchado. Adiós a las vacaciones y a la pesca. Tuve que escuchar, bueno, más bien leer sus problemas. O mejor dicho, los de su tío. Por lo visto era un pez gordo con una gran finca en el norte del estado. Le entusiasmaba la idea de filmar una película por su cuenta. Todo empezó bien. Pero después todo el equipo desapareció sin dejar rastro y quería que yo los encontrase. Bueno, estaba escrito. Ella es muda y yo soy sencillamente idiota. Vamos a hacer una pareja de película. Estoy cansada. Me voy a la cama. Me voy a la cama. ¿Qué pasa? Hacía años que no tenía esta visión. Vamos, Joseph, tus padres están muertos. Hazte a la idea.